El significado de las palabras Que en algunos casos se produce dentro de la matriz Ocasionando las apariencias de la preñez Mola también es adorno de tela de diversos colores Confeccionado por los indios cunas de San Blas en Panamá Y los de Chocó en Colombia Mola en Colombia y Panamá específicamente Dice la RAE Es prenda indígena femenina a manera de blusa Confeccionada con telas de distintos colores ¿Qué cosa es molar? Según la RAE en términos coloquiales Molar es gustar Resultar agradable o estupendo Esto lo utilizan muchos los españoles Me mola dicen, no me gusta ¿Qué significa matrero? Matrero, matrera Astuto, resabido Matrero también es suspicaz, receloso También es matrero, matrera Engañoso, pérfido En Argentina y Uruguay Matrero es fugitivo Que buscaba el campo para escapar de la justicia En Argentina y Nicaragua Dice la RAE Matrero es dicho del ganado cimarrón En Colombia, dice la RAE Matrero es dicho de un toro Mañoso Que esquiva el trapo Con que se lo invita Y trata de embestir al torero ¿Qué cosa es resabido? Con B Con B larga Antes de la I Resabido, resabida Que se precia De entendido Y pérfido Con tilde en la E O pérfida es Desleal Infiel Traidor Que falta a la fe que debe ¿Qué significa poblacho? Con B también Antes de la L Cuando digo B Es de larga Evidentemente ¿No? Poblacho En términos despectivos Es pueblo ruin Y destartalado Poblacho también es Gente baja Plebe Dice la RAE Que ruin es En el siguiente significado Vil Bajo y despreciable Ruin también es pequeño Desmedrado y humilde Ruin También es Dicho de una persona Baja de malas costumbres Y procedimientos También ruin Es dicho de una costumbre De una cosa mala Ruin es En otra sección Mezquino Y avariento Cuando hablamos de ruin Hablando de un animal Dice la RAE Que es falso Y de malas mañas También ruin Es extremo De la cola De los gatos Que suele arrancárseles Violentamente Suponiendo Que así crecen Me quedé En la luna Con esa Acepción ¿Sabía usted esa? Yo no sabía esa ¿Qué significa Vil Con V inicial? Vil V inicial No vil Como nuestro camarógrafo No, vil Vil es bajo Despreciable Vil también es indigno Torpe o infame Vil también es dicho De una persona Que falta o corresponde mal A la confianza Que en ella se pone ¿Qué es desmedrado Entonces ahora? O desmedrada Dicho de una persona O de una cosa Que no alcanza El desarrollo normal ¿Qué es desmedrar? Específicamente Desmedrar tiene dos Acepciones Dice la RAE Una es deteriorar La otra es Decaer Ir a menos Específicamente ¿Qué significa entonces Deteriorar? Hacer que algo O alguien pase A un peor estado O condición Deteriorar También es dicho De una cosa O de una persona Pasar a un peor estado O condición Depreciar ¿Qué significa? Depreciar Es disminuir O rebajar El valor O precio De algo Y despreciar Con una S Antes de la P Totalmente diferente Es desestimar Y tener en poco Despreciar También es desairar O desdeñar Desdeñar Específicamente Ya para cerrar Significa Tratar con desdén A alguien O algo Desdeñar También es tener A menos El hacer O decir algo Juzgándolo Por indecoroso ¿Qué le parece? Este fue el significado De las palabras Deje sus comentarios Sus sugerencias Y comparte este video Si les gustó Nos vemos Ahora me voy por acá Chao El significado De las palabras